El doctor Castellano, buenas noches doctor, gracias por estar con nosotros, titular también del PAMI aquí en Catamarca e inserto dentro del sector del Frente para la Victoria en la provincia también, en la política, políticamente hablando. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Y el doctor Gustavo Aguirre, que es el titular de esta regional de ANSES. Bueno, buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy también. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, podemos empezar hablando un poquito del tema político, si les parece. Porque hay movimientos interesantes y se van a hacer cada vez más marcados. No solamente en el ámbito del PJ, del Frente para la Victoria, sino en general, en el espectro político amplio, porque se viene ya un año muy, muy importante. Bueno, en su caso viene de un acto en donde se lanzó una corriente dentro del Frente para la Victoria. Tiempo atrás se hizo el lanzamiento de la corriente Güemes, que también es otro espacio dentro del kirchnerismo nacional, al que usted particularmente pertenece. Bueno, coméntenos de estos movimientos en general. Bueno, en realidad, yo desde mi posición personal festejo todo, festejo, acompaño todos los procesos que tengan que ver con la organización y el movimiento de cada uno de los sectores que intervienen dentro del Frente para la Victoria. Así como al inicio, cuando los intendentes se agruparon y formaron el foro de los intendentes, y después cuando lanzamos la Güemes y ahora que se lanzó Colina, digamos, todos los procesos organizacionales dentro de la estructura del Frente para la Victoria son siempre bienvenidos, porque significa que la gente es en columna, está dentro de un espacio, tiene tareas, comenzamos a trabajar con otra dinámica. O sea, todo lo organizacional es un avance dentro del espacio del Frente para la Victoria, sin duda que si uno hace el análisis histórico del Frente para la Victoria, comenzó a crecer, como pudo, digamos, porque un día se armó el Frente para la Victoria, con los partidos, con el PIB, con el Partido de la Victoria, con la democracia cristiana, y se comenzó a trabajar, y se comenzó a estructurar, y un día tuvimos intendentes, otro día tuvimos legisladores, y otro día tuvimos concejales. Entonces, hubo todo un proceso que fue demasiado rápido, que en realidad creo que conspiró en contra del espacio en términos de tener una organicidad que nos permita interactuar. Estos espacios yo creo que nos van permitiendo este tipo de organicidad, este tipo de interacción, este tipo de, aquel grupo va a tener tal tarea, este grupo va a tener tal otra, irnos organizando, ir teniendo una orgánica que cada vez haga que seamos más ordenados, y que el trabajo se pueda visualizar de una manera distinta, porque en realidad muchas veces el trabajo se hace, pero se superponen los esfuerzos, se superponen los recursos, y terminamos teniendo la mitad del impacto que hubiésemos tenido si se optimiza todo esto. Desde esta óptica, muy personal mía, yo festejo cada proceso orgánico dentro del Frente para la Victoria. En Catamarca se han dado algunas divisiones, digo, no desde el punto de vista negativo de la palabra, sino algunos hechos que marcan diferencias entre sectores. Ahora hay en general un sentido de pertenencia con lo que es el liderazgo de Néstor Kirchner o del Frente para la Victoria a nivel nacional en general. No sé si lo sienten así, por ejemplo, del sector también. Sí, nosotros venimos respaldando desde hace mucho tiempo este proyecto nacional. Acá en la provincia, como espacio peronista, desde ya hace algunos años entendíamos que como peronistas nos identificamos con las políticas que estaba llevando adelante y que sigue llevando adelante este proyecto político que empezó en el 2003 y que continúa hoy con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. nosotros entendíamos que esa política, esas medidas, ese modelo del país estaba sobre una plataforma ideológica que es la que sostiene el peronismo, ¿no? Desde las políticas de unidad latinoamericana, pasando por la política de distribución de la riqueza, de inclusión social que se llevó. Recordemos que hace pocos años, hace ocho años, la Argentina vivía una crisis tremenda, terminal, donde la Argentina estaba a punto de su separación, su decisión y una guerra civil. Tal vez en Catamarca no hemos vivido tan lamentable proceso con la intensidad que se vivieron en otras provincias o en otros lugares con mayor población, pero bueno, desde esa situación se vino llevando adelante a partir de la presidencia de Héctor Kirchner un proceso de inclusión social que hoy termina con datos que creo que son para mostrar y para exhibir como la incorporación de 2.400.000 nuevos jubilados, ¿no? Gente que estaba fuera del sistema totalmente y condenado a la indignidad o a la indigencia, ya que no tenían la edad para conseguir un nuevo trabajo, no podían conseguir trabajo, pero tampoco reunían las condiciones que nos establecía la ley para poder jubilarse. Entonces estaban en una situación intermedia que los llevaba a la exclusión, que estaban excluidos, digamos. A partir de medidas y de herramientas y mecanismos de distribución de las riquezas se puede incorporar sistemáticamente y paulatinamente a esa cantidad de personas, de argentinos, al sistema jubilatorio. ¿Qué decir de los 4 millones de puestos de trabajo que se lograron y consiguieron a partir de un modelo productivo y de generación de empleo? Un modelo que fue alternativo y distinto a lo que se llevó adelante en la década del 90, ¿no? Un modelo basado en la renta financiera simplemente, entonces que no generaba puestos de trabajo, que producía el cierre de las industrias en la Argentina, proceso que todos pudimos ver y conocer y padecer también, ¿no? Bueno, todo este proceso nosotros, por supuesto, que acompañamos como peronistas, como argentinos, que hemos visto que la Argentina ha podido salir de ese infierno al que estaba sumido. Por supuesto que hoy tenemos nuevos desafíos por delante y que, bueno, nosotros seguimos acompañando, creemos que el peronismo está gobernando la Argentina en contraposición de algunos compañeros que consideran que el peronismo tiene que ser un partido de oposición. Nosotros creemos que hoy gobierna la Argentina y está enfrentando todos los desafíos que tiene por encima, con todas las complejidades que le impone un mundo hoy en crisis, ¿no? Basta ver lo que está sucediendo en Europa, donde hay ajustes, programas de ajustes, reducción de salarios, congelamiento de sueldos o de jubilaciones. Y hoy, fíjense lo que estamos discutiendo en la Argentina, que es, se está discutiendo aumentos de jubilaciones, 82% móvil, es decir, fruto de que tenemos un modelo en la Argentina, un modelo político y económico que ha podido, digamos, sobreponerse a eso y hoy estamos discutiendo cómo distribuimos las riquezas en vez de estar discutiendo como discute Europa, cómo ajustamos, ¿no? Seguro. La convocatoria a las elecciones internas dentro de la estructura orgánica del partido obliga, si se quiere, obliga a tomar posición. Por lo pronto, digamos, las opciones son participar o no participar. Y el Frente para la Victoria enfrenta una situación particular porque hay una gran identidad del peronismo, del sector peronista, pero también hay un sector que, bueno, viene de otros espacios políticos. ¿Cómo se soluciona, cómo se resuelve esta especie de dialéctica? Sin duda que todas las expresiones peronistas del Frente para la Victoria vamos a tener que sentarnos en una mesa y en un espacio grande a discutir cuál va a ser la posición, para tener una posición común entre todos. Yo lo que voy a comenzar a decir de ahora en adelante, coge por mi cuenta, digamos, y es una posición muy personal. Todos tenemos un trabajo hecho, un trabajo muy interesante hecho. Frente para la Victoria se nutren muchos partidos, pero tiene una fuerte raigambre peronista. Y tenemos un trabajo hecho en la capital y en todos los departamentos del interior. Y cada vez que vamos a cada circuito de la capital o cada departamento del interior, tenemos una demanda permanente de la gente, que es de participar en las elecciones internas. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos, y es una opinión muy personal, tenemos que participar de las elecciones. Yo creo que es una obligación, que somos todos peronistas, tenemos años de afiliados, años trabajando en el partido y creemos que debemos revalidar. Las elecciones internas no son más ni menos que decir quién es cada uno, cuánto mide, cómo mide, cuánto junta cada uno. Y desde esa óptica a mí me parece que no debe haber camino de vuelta en esto. Gracias. Gracias.